Música Buenas, como les va? Bienvenidos a mi canal Yo soy Joel Avant, una semana mas de mi nueva alimentacion Una semana mas de video, una semana mas de calor Hay mucho calor, osea Y encima yo no tengo ventilador, ni nada Porque se escucha Y queda feo para el micrófono y para todo Que si, tengo micrófono nuevo Les voy a poner una foto por aca, para que lo vean Pero lo amo, es lo mas Acá lo estoy grabando, espero que se este grabando bien Voy a ir probando porque tiene como muchas opciones Así que les pido mil perdones Si se escucha mal, es con amor esto Es para mejorar cada dia mas, pero bueno Hace mucho calor, no tengo nada Que me de aire, así que por favor Que se me vaya el calor, es psicologico, es psicologico Pero bueno, no importa, aca estamos Pero antes que nada, pongan pausa, como les digo siempre Relajen y hacen Con el momento de la semana Que el mio es café frio Que me viene bien con este calor Café frio con canela Obviamente sin endulzante Porque estoy haciendo la dieta Keto Así que nada, con de todo Con el mapa de Nueva York, del amor Esto es Nueva York Es el mapa, es de mi madre la taza Pues yo se la robo y se la uso Pero no importa Saben que se pueden suscribir Ponerle me gusta al video Y comentar que me ayuda un montón Muchisimas gracias por los videos anteriores Que los ven, los comentan Y les gustan siempre Así que muchísimas gracias por eso Por el apoyo Muchas, muchas gracias Saben que me pueden seguir en mi Instagram Que es jodelavadookey Donde subo historias, quejas O voy a empezar a subir covers Con este micrófono Así que también estén atentos Videos donde actúe Etcétera, etcétera También en mi TikTok Y en mi Twitter Que es jodelavadookey En todos lados estoy como jodelavadookey Así que ponen y me buscan Y ahí me van a encontrar La 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 ¿Se pueden hacer cosas de Navidad? Eso Vayan a ver el video de All I want a Christmas is you ¿Qué hice de Dana Paola? De la reacción Váyanlo a ver Quiero hacer algo de navideño Hoy no es navideño Pero quiero hacer cosas navideñas Pero no sé qué Porque los tags de Navidad No sé si son graciosos O son interesantes Déjenme en los comentarios Que podría hacer cosas de Navidad Tengo ganas Pero no se me ocurre Chúmenme a ver qué podemos hacer Reciben unos comentarios En el video de Belinda vs. Dana Paola Que si no lo vieron Vayan a verlo Sigo recibiendo comentarios de ese Sigo recibiendo comentarios de El de Rebelde vs. Rebeldeway Yo no hago los versus Para que gane una de las dos opciones Sino para comparar Y para que podamos ver Acá la gente que me ve Más yo Diferentes visiones Opciones, etcétera Cuando me ponen Aguanta el mejor Lo otro es feo No sirve Cuando me ponen No me gusta lo que dijiste Mi pensamiento es mejor Tampoco sirve Sirve intercambiar Me gustaría ser tipo Club de debate De debatir cosas Sería buenísimo Piénsenlo Nadie tiene la verdad Absoluta de nada Todos podemos pensar Distinto, opinar distinto Y mirar distinto Y eso es lo lindo De este world World En el que estamos todos Metidos e inmersos Así que Paz y amor A toda esa gente Este besito ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? Me lo pidieron bastante Me dijeron Quiero que reacciones A la segunda temporada De Elite De Ana en Elite Este personaje De Lucrecia Vamos a ver ¿Qué onda? Con esta reacción No es reacción Es actor Reacción Analiza Reacción A Ana Paola En Elite Quiero hacer una sorpresa A mi mejor amiga Cayetana Y necesito el teléfono De su madre Amo tus gafas Son increíbles Se te ven súper bien Acá ya empezamos Con ella Ella queriendo convencer A ella De que le dé Lo que ella pide Le habla de sus lentes Qué lindos tus lentes Me encantan Como para dublar a la persona Y que la persona Le dé lo que ella quiere Como les dije En el video anterior Esa es la forma De que un actor O una actriz Tiene que lograr Su objetivo Del personaje Eso es súper necesario Y ahora ella llamando Para ver a dónde suena El teléfono Ajá Acaba de conectar Que es La madre De Cayetana Ven Eso es otra cosa Ella No lo vio venir Antes No lo No lo spoile Es lo que yo le digo A mis alumnos No spoile Reaccionan Cuando el otro Actor o actriz Les dice las cosas Esto también es buenísimo En Dana Que Dana no te adelanta No te spoilea Ella espera que le hablen Y después responde ¿Cómo los va a comprar Carla? Si es la fucking hija De la limpiadora La amo La amo La amo Se enoja Se molesta Se ríe Es buenísimo La interpretación O sea Va de un estado al otro Estado acuérdense Es lo que Los actores o actrices Tienen que representar No son sentimientos Son estados Porque estamos Esbocando Lo que no genera Un estado Una emoción Perdón Ahí vemos la diferencia Entre ellas dos Que Lu es mucho más Pasional Mucho más cómoda Sangre Quiero esto ya Cambio la otra Es mucho más calculadora Es mucho más No hay que hacer Esto, esto y esto Y ahí se demuestran También los diferentes Tipos de personalidades Y como cada una de ellas Está interpretando Una personalidad distinta Eso es buenísimo También Ahora vamos a ir al discurso Que creo que esto va a dar Bastante para hablar Así que vamos a ver Que on do Bueno quiero agradecer Principalmente a una Maravillosa mujer Generosa Una gran amiga No, 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 no A vosotros Ya está ya O sea Vemos que algo raro Va a pasar Y una puta mentirosa Apa Apa ¿Vieron el cambio? ¿Ven? ¿Ven lo que digo? Es como que está Y una puta mentirosa O sea Es como que ella ahí Cambia Y va haciendo la transición Que tiene que hacer Y ahí la trata de idiota Como Y ahí se va Se va enojando Se va como Cargando De todas las cosas Que va diciendo Excelente Ese cambio también Lo dice como si fuera Algo asqueroso Como si fuera algo malo Y esto es algo Súper importante Voy a poner pausa acá Porque ella no juzga El personaje Y eso es súper importante Nosotros no podemos Juzgar el personaje Nos toca ser de una persona Que se roba niños Para después venderlo O una persona que Quiero decir palabras Para que no me den de baja el video Pero de gente mala De gente que secuestra O sea Tenemos que poder hacerlo Sin problema No podemos pensar No, está mal Secuestrar gente Está mal robar niños Está mal robar dinero Porque eso no nos ayuda Como artistas Tenemos que defenderlo A muerte Y si mi personaje es esto Lo tengo que hacer Punto No me pongo a fijar Si es bueno o malo O sea Dana no debería O sea Y no lo hace Porque por eso Lo interpreta tan bien No se pone a pensar Si lo que hace Lucrecia Está bien o mal Según Dana No nos importa Que piense Dana Nos importa Que piense el personaje Y eso es genial Y creo que es una de las cosas Por las que Lu Logra lo que logra Porque Dana Lo hace con tanta verdad Dana está viva En lo que está haciendo Y por eso Logra eso No solamente piensa en su objetivo Lo que quiere lograr Lucrecia Y por eso Va con todo a su objetivo Sino que aparte No juzga a Lucrecia No se pone a pensar Si está bien o mal Lo que ella hace Solamente se pone a pensar Que Lucrecia haría eso Y por qué lo haría Y cuál es el motivo Que Lucrecia tiene para hacer eso Y eso es lo que importa Es lo que tenemos Que nosotros como artistas Poder interpretar No se preocupen Que les va a devolver Cada centavo De eso me encargo yo Que lindo Cada centavo Gran noche Yo estoy hasta la madre Estar fingiendo Otro cambio Con una sonrisa en la cara Toda la noche Dejó Fue una cosa a otra Y cambia el tema Y su cara cambia Y su tono de voz También cambia Cuando en realidad No lo está Está aceptando Que ella no es Lo que muestra ser Esta parte es buenísima Especialmente con Y ahí Empieza a ponerse mal Y ahí vemos Que sus gestos Empiezan a modificarse Es buenísimo Fue muy difícil Como alista Es la culpa tuya Su querido hijito Me puso los cuernos Con una beduina Si a mi Se lo pueden creer Este Entre llorar Bronca Y decepcionada De la gente De la que realmente Le doy mi apoyo Vemos Como ella Está O sea Como su cabeza Y como sus pensamientos Van de un lado a otro O sea Sonriendo con la boca Está enojada Con el entrecejo Está triste con los ojos Está manejando Tres emociones A la vez Tres estados Que el personaje Le está pasando Eso es increíble Y vemos por todo Lo que está pasando Y todo lo que está dudando Y todo lo que está pensando Y las cosas que ella quiere decir Pero no se anima O si dice Y no sabe si le va O sea Es como que está Como sacando Todo lo de adentro Y podemos ver Como es genuinamente Lucrecia A comparación del video anterior Que solamente vemos La fachada de ella Y si no lo vieron Lo pueden ir a ver De la temporada 1 Acá vemos lo que realmente Le pasa Y lo que realmente Ella está sintiendo Está pensando Eso es increíble Y lo hace Está haciendo muy bien Porque la ves Y no entendés Si se va a alargar A llorar definitivamente Si se va a reír Si se va a seguir Enojada Está buenísimo Lo que está haciendo Lo está advirtiendo Que no va a ser así Y acá Vuelve a poner su careta De que está todo bien De que soy genial Y ahí Con la última La remonto Bueno Creo que no sirve Sumar más escenas De la segunda temporada En este video Creo que fue súper contundente Lo que vimos Creo que ya fui comentando Lo que opinaba Y lo que pensaba A medida que lo fuimos viendo Así que no me queda Mucho más para decir Vemos que la tiene súper clara Vemos que hizo Una construcción De personaje Muy buena También seguramente Depende mucho Del director Porque nada Debe estar súper bien dirigida Lo que ella está logrando Es impecable O sea Todo el personaje en su cabeza Y estoy seguro Que si le preguntamos Cualquier cosa del personaje Nos la va a poder responder Porque tiene clarísimo Lo que piensa el personaje Lo que cree el personaje Dónde cree el personaje ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Por qué ella podría Tranquilamente no hacerlo Y después ir cada uno Por privado Y decirle estas cosas a cada uno? Por algo lo está haciendo algo Hay algo en teatro Y en tele En todo Que es importante Como artistas Pensar eso ¿Por qué hoy? ¿Por qué no ayer? ¿O por qué no mañana? Hay algo Un motor Un objetivo Que ella la está moviendo Por lo cual Lo está haciendo hoy Y no otro día Y se ve Se ve la urgencia De que ella necesita Vomitar todo lo que le está pasando Y que necesita contarlo Y eso se agradece Porque no hay cosa más linda Que ver a una persona Que actuando Está en el aquí y ahora Que todos deberíamos estar En el aquí y ahora Y no pensar en otra cosa Sino solamente recibir Lo que nos dicen Las otras personas Que también están actuando Y nosotros devolver Y eso Dana Lo hace impecable Que la verdad Es genial O sea Es buenísimo Y pudimos demostrar De nuevo En este segundo clip De que ella Este personaje Lo hace buenísimo Así que Hasta acá voy a llegar Con esta reacción Así que si les gustó Este Voy a hacer Otro de Elite 2 Una segunda parte Porque la verdad Que esta segunda temporada Tiene muchas cosas De ella Que están geniales Para que podamos reaccionar Hasta acá Yo volví Esta semana Espero que les haya gustado Déjenme los comentarios Que creen ustedes De las escenas de Dana De lo que creen Con Lucrece En estas dos escenas Que vimos Si están de acuerdo Conmigo O no Que otras cosas Vieron Que se me pueden Haber escapado Obviamente Así que déjenme ahí En los comentarios Como les digo siempre Así podemos chatear Un poquito En el feed De YouTube Saben que se pueden Suscribir Ponerle me gusta También al video Que me ayuda Un montón Muchísimas gracias Por el apoyo De siempre También me pueden Seguir en mi Instagram Twitter Y TikTok Que es Jueelabadokey En todas mis redes Estoy ahí siempre Y podemos chatear Interactuar también Que tengan una hermosa semana Que la pasen bien Que estén disfrutando Ojalá donde vivan Ustedes Haga frío Y no el calor horrible Que está haciendo Acá en Argentina Los quiero Gracias por el amor Y el apoyo De siempre Y los videos En el ¿Qué le pasaba señor? Y nos vemos En el video De la semana que viene ¿Qué le pasaba señor?